Perfecto, bueno, viste que hablábamos al comienzo de la cuarentena y ya estábamos por el día ochenta y pico, ¿no? Creo que la primera vez que hablamos, lo hicimos a través de la radio, tal vez había un poco de escepticismo en aquel entonces y después se fue transformando en lo que nos encontramos hoy. Primero fuera del deporte, te pregunto, ¿cómo ves la situación? ¿Qué opinión te merece a casi tres meses de iniciar la cuarentena? En primera instancia creo que las medidas que se tomaron de inicio fueron correctas. Aprovechando un poco la experiencia de otros países que le ha ido muy mal, donde tal vez lo que se priorizó fue la economía y no la salud de la gente, nosotros con este sistema de aislamiento social, el tapabocas, el lavado, la higiene, nos permitió en el caso médico no cubrir con las demandas de camas, que es lo más importante para aquellos casos fatales o para aquellos casos que tienen un desenlace malo. Era sabido que el ochenta por ciento de la población se iba a contagiar, que había un quince por ciento que no iba a tener una buena evolución y que solamente un cuatro por ciento iba a tener un desenlace fatal. Pero bueno, obviamente que en la medida que las camas estarían más ocupadas, esos casos que necesitan de asistencia respiratoria mecánica, obviamente se complica y de alguna manera teniendo la posibilidad de esta curva aplanada, nos permite poder subsanar. Hoy estaba justamente viendo un poco cómo estaba el panorama de la utilización de camas y estaban a un cuarenta y cinco por ciento. Es decir que todavía tenemos posibilidades que esta curva siga aumentando, esperemos que no, obviamente, pero que de alguna manera subsanar ese riesgo que implica la demanda de asistencia respiratoria mecánica. A priori vamos a pasar un invierno en cuarentena, ¿me imaginás? Lamentablemente sí, porque vamos de seis a ocho semanas atrasados con respecto a lo que ocurre en otros países como Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, cuando ellos estaban en el pico del frío, si bien en Argentina por suerte no tenemos unos inviernos como por ahí Canadá o Europa mismo, tenemos esa gran ventaja. Pero que al virus en líneas generales no lo afecta, desde el punto de vista de hacerlo más virulento o menos virulento. Lo que ocurre es que en la medida que haya frío, nos obliga a nosotros a aislarnos de alguna manera en lugares más reducidos con mayor cantidad de población. Y eso favorece la diseminación de esos virus respiratorios, como el virus de la gripe, como el virus del neumococo, para que justamente tengamos la posibilidad de esas otras patologías adicionales, que justamente lo único que hacen es repercutir sobre el aparato respiratorio y generar un efecto adicional que empeora la sintomatología del paciente. En este escenario de pandemia, escuché algunas críticas, vos lo sabrás mejor que yo, por supuesto, pero ¿se descuidan otro tipo de enfermedades, de tratamientos? Puntualmente vi lo de dermatología, no sé si hay otra, por ahí algunas actividades, algunas ramas que quedan más descuidadas o solapadas por el especial interés en la pandemia. Y lo que ocurre es que para preservar justamente estas camas se han desechado otras situaciones. Por ejemplo, todas las cirugías que estaban programadas obviamente pasaron a un segundo término. Entonces, aquella persona que por ahí se tenía que operar de una hernia, hoy está supeditada a esperar un poco que pase todo este tiempo para que justamente no complique la posibilidad de esa reserva de camas. Y así como esa, todas las patologías. Entonces, solamente se atienden las urgencias. En el caso de mi hijo que hace guardias, él me decía, y sobre todo hace la parte traumatológica, que se redujo sensiblemente el motivo de consulta de la guardia. ¿Por qué? Porque al tener que estar la gente en su casa, ya no sale, no está el chico que tiene un accidente de moto, el que los días viernes conduce alcoholizado y se pega el palo. Y así sucesivamente ha disminuido sensiblemente justamente la consulta traumatológica de urgencia. Por suerte, en ese caso, lo que por ahí nos perjudica de alguna manera a través de la pandemia, nos favorece a través de esta reclusión que tenemos que tener. Metiéndonos un poco en el deporte, especialmente en el fútbol y en Almirante, que es lo que te atañe en el caso de ser médico de la institución. ¿Imaginás un retorno para julio como se está escuchando? ¿Pensás que es prematuro? ¿Cómo imaginás ese regreso? Primero a las prácticas, desde ya, y después lo que será la competencia. Escuchando a los que más saben, que son los virologos, ellos te dicen que hay que ir por día tras día. ¿Qué significa ir por día tras día? Y en la medida que se vayan liberando determinadas actividades, hay que ver cómo se va comportando esa curva. Si esa curva sigue aumentando día tras día la cantidad de casos, yo creo que esto hace la obligación de seguir extendiendo nuestro tiempo de cuarentena. En la medida que tengamos casos que se vayan estabilizando o que esa curva empiece a descender, habiendo ya obtenido el pico máximo, seguramente esos tiempos se van a ir acortando. Por lo tanto, es poco probable hacer futurología diciendo esto va a tardar una semana, dos semanas o tres semanas, porque realmente no podemos saber en función de cuánto tiempo esta curva va a seguir creciendo. El protocolo seguramente será entrenar por separado, en diferentes grupos, en diferentes horarios, algo así ha sucedido en el fútbol alemán. ¿Tenemos que copiar un poco eso, lo que se ha instaurado allí? Sin duda, sin duda. En algún momento, tal vez lo habíamos hablado inclusive contigo, de entrenar en grupos separados, utilizar, ya que tenemos nosotros la suerte de tener varios vestuarios, de utilizar vestuarios en donde haya poca concurrencia para seguir manteniendo de alguna manera en el vestuario ese aislamiento de dos metros que nos requiere justamente la propagación del virus. Y si bien es probable, pero es poco probable, el contagio en el ámbito abierto, ahí ya la cosa se hace un poco más simple, porque tenemos espacio suficiente como para que cada jugador pueda entrenar con una distancia entre cada uno de ellos. Estaba viendo el otro día que las clases, por ejemplo, habían empezado en Inglaterra y veía a los chicos haciendo actividad física con una cierta distancia, pero bueno, dado el regrote que han tenido, otra vez tuvieron que retrotraer esas medidas y suspender un poco la actividad escolar. A nosotros va a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué te ha pasado cuando viste a la gente que ha salido a correr en Capital? Porque uno pensaba, ¿por qué no pueden entrenar los jugadores con ese protocolo? Digo, es una situación que por ahí hizo despertar esa pregunta, al menos. Y porque parece que en Argentina tendríamos dos países, en uno, ¿no? Capital y provincia. Entonces, a veces no hay una uniformidad de criterios para tomar determinadas conductas. De todas maneras, cuando miraba la cantidad de gente en Palermo, uno puede decirlo, y aprovechamos un poco el tema médico, para decir que tenemos tres tipos de deportistas. El recreativo, el competitivo y el de élite. El recreativo es el que justamente sale a correr, pero por ahí salió ese día y después pasa una semana que uno vuelve a hacerlo. El que ya tiene una conducta más establecida, ese es el que sistemáticamente dentro de la semana, se toma dos o tres estímulos o cuatro estímulos como para desarrollar su actividad física. Y obviamente que el de élite es aquel tipo que es un triatleta, que a su vez hace varias disciplinas y que el deporte lo toma muy seriamente, ya sea profesional o amateur, como para que de alguna manera pueda tener más estímulos regulares durante el largo del día. O sea, pensar en eso y no que los jugadores profesionales puedan volver es francamente un disparate, que puedan correr allá y que los futbolistas no lo hagan, digo. Tal cual, pero lo que ocurre es que, bueno, a veces tomar ese tipo de medidas es muy difícil, porque nadie quiere cargar con la muerte de nadie. Entonces, tomar determinados riesgos implica, como digo siempre, elegir significa desechar. Si vos estás eligiendo una opción, estás desechando otro y después te tenés que bancar la que venga. Si de pronto empezamos a entrenar y aparecen tres contagiados, lo primero que se va a decir, y bueno, el médico que no tuvo la suficiente inteligencia como para darse cuenta que este no era el momento apropiado como para empezar a entrenar. Ahora, si no pasa nada, nadie va a decir nada. Un día me acuerdo una anécdota de un colega tuyo que me hizo un cuestionamiento con respecto a la apuesta en el equipo de un jugador que venía con una cierta lesión. Entonces, él dijo en su charla del día anterior al partido, yo no lo pondría. El jugador jugó, no se lesionó, entonces yo el lunes lo agarré y le dije, mirá, con la tuya es muy fácil, porque vos dijiste el viernes yo no lo pondría. O sea que si el jugador se lesionaba, vos decías, vieron, yo dije que no había que ponerlo. Ahora, no te escuché decir el lunes, mirá, tenía razón el doctor que lo puso y no se lesionó. Entonces, sí, claro, es fácil. Jugás siempre a ganador. Bueno, ¿estás acostumbrado con esto? ¿Estás acostumbrado a esto, a lo que ves en la tele? Porque muchos opinando como médicos y en realidad debés escuchar cada disparate que lo percibís vos y a nosotros se nos pasan por alto. Así es, acordate con el tema del tapabocas, que yo fui uno de los primeros que dijo que el tapabocas sí. La Organización Mundial de Salud había dicho que no, que no tenía ningún sentido el tapabocas y finalmente resultó ser que el tapabocas sí es de utilización hoy corriente, ¿no? Y así, obviamente, muchas. En medicina hay mucha materia opinable. Es decir, muchas veces una fractura puede ser tratada quirúrgicamente y no quirúrgicamente. Y las dos llegan al mismo resultado, pero por caminos diferentes. A veces ni mejor ni peor, siempre y cuando el resultado sea bueno. Ahora, pensando, más allá de las instalaciones de Almirante, en el ascenso va a ser mucho más complicado que vuelva todo. Y siempre en la medida que haya menos recursos, obviamente las cosas se complican, porque si yo tuviera que decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, habría que testearlo a los jugadores. Y si vos los testeás y ellos retornan a su casa, no están exentos que de pronto se puedan volver a contagiar en su medio. Entonces, no es simple, no es tan simple. Sobre todo el hecho de no tener un tratamiento específico, no te permite tener una solución definitiva. Entonces, siempre, como esto es algo relativamente nuevo, estamos haciendo un poco prueba y error. Y esa prueba y error es la que hace que por ahí liberemos determinadas actividades y esas actividades otra vez tengan que volverse a retrotraer, porque justamente esa curva se empieza a elevar, como ha pasado, ¿no? Vos has escuchado una pregunta hace un par de semanas y no escuché la respuesta, pero me pareció interesante. No sé si se puede comparar, pero preguntaban cuántas muertes habían pasado por gripe el año pasado, el año anterior. ¿Se tiene una estimación? ¿Es comparable? ¿No es comparable? ¿Son dos cosas diferentes? No, no, no. Tiene comparación. Es decir, también lo había comentado que con gripe A murió en 3.000, 4.000 personas, casi en Buenos Aires. Así que se sabía ya de antemano, en los primeros informes, cuál era aproximadamente el porcentaje de fallecidos. Mirá, yo sigo diariamente una cuentita que hago, que es la cantidad de muertos dividido la cantidad de infectados. Eso me da un índice. Ese índice no está subiendo, por suerte. Al tener más cantidad de testeos, tenemos más cantidad de infectados, pero lo que no está subiendo en forma proporcional es la cantidad de muertos. Se sigue manteniendo en ese índice. Hasta inclusive yo te diría que hasta ha bajado. Lo que ocurre es que nos asusta que aunque sea uno solo. Pero desde el punto de vista de matemática, pura y exclusivamente, ese índice no está creciendo. Y eso me da la tranquilidad que el virus no está siendo cada vez más virulento. Es decir, no está teniendo cada vez más potencial agresivo. Sino que obviamente sí es muy altamente contagioso, pero no está creciendo la letalidad de esa patología. Vos sabés que miraba la foto, cuando elegimos una foto para anunciar la charla, elegimos la que estás con el cuadro, que te han homenajeado allí en la cancha, con el número 23. Y yo me acuerdo que cada año, cada enero, te pregunto cuántos años, cuántos años es que estás en el club, ¿no? Y realmente es algo particular que hayas tenido tanto tiempo y has pasado por los diferentes estadios de Almirante, ¿no? Los complicados, ¿no? Los del descenso, cuando apenas entraste allá por el 98. Y has pasado un montón de cosas. 18 puntos menos, B Nacional, B Metro, casi irnos a la C, la otra vez con San Carlos. Podés de escribir un libro, prácticamente. Y en estos años han vivido muchas cosas. Por suerte, siempre uno trata de recordar más vale las buenas que las malas, ¿no? Hemos tenido tres ascensos, hemos pasado momentos muy lindos, he conocido gente que realmente vale la pena recordar. Así que trato de ser positivo, es decir, trato de verle... Más vale el vaso lleno que el vaso vacío, porque en realidad no tiene ningún sentido. Alguien dijo una vez, si tienes solución, ¿para qué te vas a hacer problema? Y si no la tiene, ¿para qué te vas a hacer problema? Entonces, mirándolo desde enfoque más positivo, uno trata de rescatar los momentos lindos. Dicen que la memoria... ¿Qué es lo que recordamos en realidad? Bueno, lo que más nos impacta desde el punto de vista de las sensaciones emotivas. O sea, lo que mejor recordamos es aquello que nos generó, ya sea una sensación agradable o desagradable, pero que quedó registrado en nuestra memoria de esa manera. Me gusta porque dijiste tres ascensos. O sea, estás contando este. Podríamos decir tres títulos. Sí, sí, bueno. Más allá de que yo, hasta que no esté oficializado, creo que va a ser así, determinará la AFA. Imagino que para vos tiene ese gusto en especial. Ahora, vos te traes el turco a SAD, ¿no? ¿Cómo llegaste, almirante? Yo estuve ocho años de médico con el plantel profesional de defensores de Belgrano. Como digo siempre, una entidad que la quiero muchísimo, porque fue la que me dio la posibilidad de tener jugadores en ese momento, que hoy casi todos son técnicos. El chulo Riboira, bueno, hoy fallecido. Caruso Lombardi, Nigretti, Chaparro, el Chelo Vázquez. O sea, y también Vigieri. O sea, todos jugadores que en ese momento eran de la misma edad que yo o más grandes. Yo empecé como médico del plantel profesional a los 27 años. O sea, muy, muy joven, por suerte. Así que siempre guardo un grato recuerdo de la entidad. Además, Marcelo Achille, en ese momento, era un representante importante de la barra de defensores de Belgrano. Junto con ellos, con algunos dirigentes. En ese momento, el turco a SAD agarra a defensores de Belgrano. Empezamos a trabajar juntos con ese cuerpo técnico. Cuando él agarra al mirante, me pregunta si me interesaba venir con él. Así que le dije que sí, y ahí empezó la situación. Ahí en Defensores, ¿conocés a El Roña, a Castro, a Locomotora? Sí, sí, porque Defensores concentraba en el Hotel Cosmos. Ahí en ese Hotel Cosmos, en Constitución, concentraban todos los boxeadores que eran de Rivero, que venían del interior. El Zurdo Vázquez, el Atigocoyi... Ahí atrás de la estación. Claro, ahí había un barra de antros tremendo. El Pasaje, el Pasaje Obrién. Claro, claro. Y en una de las concentraciones, que era el concesionario de la confitería, que era donde nosotros comíamos, me pregunta si puedo atenderlo a Jorge, que tenía un problema en la mano. Le dije que sí, por supuesto. Así que lo atendí, le gustó la forma de que lo atendí. Cuando llegó la pelea de título del mundo, su médico era Tucho Villani, que después fue médico de la selección argentina, era el médico de Coggi, del Zurdo Vázquez, y dijo, no, no, yo voy con mi médico. Y Rivero le dijo, ¿y quién es tu médico? No, mi médico es el doctor Quintero. Y bueno, y ahí empezó, por eso él siempre dice que él me incursionó en este mundo del boxeo. Así que a partir de ahí, después se fueron dando uno tras otro, pero él fue el primero. Por eso mi gran afecto y mi cariño hacia él. ¿No tuviste la chance de comer un asado con Blas y con Roña Castro? Porque debe ser inolvidable. Tengo varias anécdotas de los dos. Así que... Que se tean entre ellos también. De acuerdo que lo llevé un día a Jorge a entrenar al Mirante, así que no, son muy amigos, muy amigos, aparte. Tienen algunos gustos comunes, así que... Sí, sí, sí. La verdad que dos tipos bárbaros. Y se quieren mucho, la verdad que se quieren mucho, tienen mucho respeto el uno por el otro, Así que, qué mejor, ¿no? Que un día cuando le dije, che, tengo un amigo en común. ¿Quién es? Y Castro. Oh, bueno. Y empezamos a contar algunas anécdotas de Jorge. Porque Jorge también es un personaje. Un día salíamos de la cancha de defensores de Belgrano y justamente se armó lío ese día. Creo que habíamos perdido o algo así. Que fue el día que Román Díaz se cruzó con uno de la hinchada, que tuvo una gresca a la salida. Y entonces estaba Marcela Chile y me dice, vos lo tenés a todos, ¿no? Y digo, mirá, lo tuve a Castro, lo tuve a la llena Barrio, lo tengo a hablar, así que... Y a Román Díaz. Con eso, completo, completo todo el estado. Sí, sí, bueno. Lo que charlaba recién de Roña Castro abre el interrogante y darle escenario para... Tal vez una de las pocas novedades que hubo en esta cuarentena, novedades fuertes, que es el anuncio, el regreso del locomotor a la actividad. Más que nada por una cuestión benéfica, por lo que sea, llama la atención por la edad, ¿no? Un boxeador, vos me dirás, no, hay más casos de boxeadores cincuentones que vuelven. Pero, contame un poco cómo va a ser eso, si vas a estar con él, si en definitiva va a ser la pelea de antesala de Mike Tyson, que vuelve también de manera benéfica o solidaria, ¿es algo así? Vamos a revelar una intimidad que tenemos juntos. Vos me preguntaste periodísticamente que había de cierto en la posibilidad de que Castro fuera de la partida de la velada de Tyson Holyfield. Yo te dije que no lo sabía, que lo iba a preguntar. Así que le mandé un whatsapp a Jorge y al rato me contestó que sí, que está firme, que sería en Las Vegas en diciembre, que hay que esperar un poco a que se resuelva esto, pero ya en Estados Unidos ya empezaron las veladas de boxeo, así que habrá que ver de qué manera se van a implementar. Pero Las Vegas ya abrió, ahora también en otros sitios de Estados Unidos a puertas cerradas por ahora. Pero sí, él sería de la partida junto a una pelea de historia, que fue esa de David Jackson, en donde hace poquito, a través de TN Sport, hicimos una nota periodística en donde estaba Valdo Rivero, el periodista que ahora no me sale el nombre, y yo hablando un poco sobre la historia de Jorge. Y esa pelea histórica donde Jorge gana con esa mano tremenda, ese cross de izquierda, se vio en todo el mundo, y fue la famosa mano de Dios de Maradona con Inglaterra. Así que, de alguna manera, quedó en la memoria de la gente esa pelea, y bueno, me parece que habrán convocado situaciones de esas características como para, digamos, reeditar este tipo de eventos. ¿Vas a ir con él? Seguramente, sí. Sí, sí, me dijo eso. Dice el turco, prepárate, porque vamos para allá. Así que bueno, habrá que volver a Las Vegas. ¿Por B, número? Y 12, 13. ¿Lo notaste entusiasmado? ¿Cómo se prepara una pelea de esas? Le pregunté, le digo, mirá Jorge, que hay que entrenar, y me mandó los videitos que estaba entrenando. No sé cuánto durará ese entrenamiento, ¿no? Porque siempre está la anécdota que cuando él tuvo el accidente, ahí que se llevó por delante el árbol, yo iba a la casa, después que terminaba los entrenamientos de almirante, él vive más o menos ahí por donde está el Carrefour, en Camino de Cintura, en la calle French, y yo salí al almirante e iba a entrenar con él, porque él había tenido una fractura de cadera, y estábamos justamente entrenando en silla de ruedas. Así que le dije, mirá, mientras yo sigas en la silla de ruedas, ningún problema, ahora cuando vos ya empieces a caminar, no te veo más. Y así fue, cuando empezó a caminar, ya nunca más apareció en los entrenamientos, y después ocurrió, bueno, lo que ocurrió en el Lunapark, cuando volvió. Así que bueno, te podés cruzar con, en una pelea así, ¿te cruzás con Tyson? ¿Te cruzás con Holyfield? ¿Los vestuarios están cerca, están lejos? ¿Hay alguna chance de que vos, por tu experiencia, digas, la verdad que sí, me los puedo cruzar, o es diferente la organización que uno imagina del fútbol? Mira, con Holyfield me crucé en Moscú, porque Holyfield peleó con el que en ese momento era campeón del mundo, que era mi boxeado ruso, Sultán Ibrahimov. Me impactó. 46 años tenía en ese momento, y te aseguro que era, parecía que estaba el tipo intacto. En este caso, te cuento la otra, por ejemplo, cuando De La Hoya peleó, no nos dejaron entrar a la velada, directamente se cerraba, cada una de las presentaciones, yo fui con un chico, Medina, y no nos dejaron regresar al estadio, digamos, o sea, vos ibas a tu camarín, salías de la pelea, y no te podías volver a incorporar. Entonces va a depender mucho de, ¿sabés qué?, de la cantidad de público que haya. En estos casos, tal vez, como si está liberado, o no está liberado la concurrencia de público, ahí es donde vas a tener chances. En la pelea de Maidana con Mayweather, había un cordón, te aseguro que tenían unos guardaespaldas, que eran tres personas, una sola. Sí, una sola, sí. Así que era muy difícil acercarse para sacarse una foto, o para pedir un autógrafo, la verdad que era muy limitado, y él, además, dejaba pasar a quien quería. Vos sabés que todos te vamos a pedir la foto de Tyson con la remera de Almirante, ¿no? Ojalá lo puedas lograr. Mirá, yo siempre llevo las remeras de Almirante, de hecho, he subido algunas fotos a mi Instagram de las peleas, así que, al contrario, me encantaría. ¿Qué chance has tenido de charlar, tal vez, lo has logrado o no, en último tiempo, con Laguina Barrios, que siempre fue muy mediático, con todo lo que le ha pasado, tal vez más afuera del ring que dentro, es un personaje que siempre a los periodistas no se obliga a curiosear? Hablé con él, no te quiero exagerar, hace dos días, porque subí, justamente, en las historias, su credencial de la pelea de Popó Freitas. Esa fue mi primera pelea con Rodrigo, él viajó con casi 40 grados de temperatura, acostado muy mal, en el viaje hacia Miami, así que él me dijo el otro día, me mandó un audio muy lindo, realmente, me dijo, Toro, siempre me contuviste, siempre estuviste a mi lado, y un día me pasó con un paciente, yo en mi escritorio tengo algunas fotos de los boxeadores, y tenía la foto de Rodrigo, y el paciente me cuestionó, después del accidente, me cuestionó que yo tuviera la foto de Rodrigo, y yo le dije, mire, hablaría muy mal de mí, si porque él haya tenido un mal proceder, yo lo quito de mi escritorio, y reniego de haber sido su médico, así que el tipo después de eso no dijo más nada, ¿no? O sea, es lo que siento, es decir, él conmigo se manejó muy bien, e independientemente yo conozco un poco más de detalles que lo que puede haber manejado la prensa, entonces yo creo que a veces se discrimina un poco al boxeador, ¿por qué? ¿por de dónde viene? Pero lamentablemente, en este caso en particular, la justicia era la que tenía que determinar qué tipo de sentencia tenía, lo que ocurre es que a mí, para mí me parece que ya la gente lo había sentenciado antes de escuchar el veredicto de la justicia, así que lo sigo teniendo en mi escritorio, tengo una muy buena relación con él, a pesar de que después que él estuvo preso nunca más volvimos a hablar, hasta ahora hace muy poquito, en donde, bueno, él está tratando de retornar un poco al boxeo, después que ya obviamente tiene sus años. ¿Pero qué es factible que él pueda regresar por su condición física, mental? Vos te darás cuenta, si vos decís, ¿potencialmente puede volver o por ahí, a él lo ves como que puede volver? Y es muy difícil, porque los años nos pasan a todos, y un chico que recién empieza tiene todo ese potencial, el bagaje, las ganas, es muy difícil, por eso son muy pocos los boxeadores añosos que han vuelto a su primer nivel, pero tenemos el caso de Pacquiao, que ha demostrado que le ganó a Turman en una gran pelea, mérito suficiente, porque todos a primera instancia pensábamos que realmente Turman iba a ganarle cómodamente a Pacquiao, y sin embargo demostró que a la edad que él tiene, todavía se sigue conservando entre los top ten. Lo que está confirmado entonces es que pelearía Castro con Jackson, con Jackson y Tyson con Holyfield, sería así, digamos. Sí, no sé cómo se va a componer la cartelera, pero ellos serían de la parte de la cartelera de abajo, lo que le llamamos la cartelera de abajo. La de fondo sería, justamente Holyfield-Tyson, y la de abajo, en uno de los preliminares, iría justamente Jorge. ¿Cuántos campeones del mundo tenés o con cuántos trabajaste? 14. Mirá, hoy justamente estaba contándolos, porque me daba la sensación que me estaba olvidando de alguien, y le pido disculpas a Walter Mattioni, que justamente fue campeón del mundo de la Unión Mundial de Boxeo, así que son 14. 14. Y el resto todo. Y tenés que sumar los títulos de Almirante también, o sea, tenés más de otros, porque ahí contás todo, ¿boxeo o contás también en natación y demás? No, 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 campeones del mundo de boxeo, no, 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 no. No, campeones del mundo de boxeo. ¿Tenés una cuenta con otros deportes también o no? Bueno, en su momento Delfina Pinatello, que fue también campeón del mundo en natación, Selenia Alborzen, que fue olímpica, y Nacho Méndez fue olímpico ahora en el 18, así que esos chicos andan muy bien, así que esperemos seguir teniendo éxito con ellos, ¿no? ¿Cómo se compara ese mundo con el mundo tal vez más colectivo del plantel de fútbol, ¿no? Porque con los boxeadores trabajas tal vez de manera individual y te pregunto si te has decepcionado más en el boxeo que en el fútbol, o en el fútbol o en el boxeo? Es muy distinto porque vos tenés una población mayor, entonces es mucho más difícil caerles bien a todos, sobre todo porque yo no soy un tipo simpático, es decir, no soy un tipo de franela, no soy un tipo de adular si realmente no siento lo que tengo que decir, y eso a veces no es bueno, yo admito que no es bueno, es decir, en las críticas que uno se hace a uno mismo debería ser un poco más sociable por decirlo, salvo aquellos que realmente me conocen, por ahí llegan un poquito más allá, pero bueno, se hace más difícil como te decía antes con el fútbol porque tenés mayor cantidad de población, en cambio en el boxeador si no le cae bien, no le cae bien y ya se termina la relación ahí, así que, pero bueno, a veces me planteo si justifica cambiar y creo que no, porque si así como estoy no me fue mal, tal vez de la otra manera me hubiera ido mejor o no. El último título de Almirante, ¿en qué lugar lo ponés de tu trayectoria? ¿En qué sentido? ¿Entre los de Almirante? ¿Entre los tres de Almirante? ¿En segundo? Sí, digo porque tal vez a todos nos agarra con más experiencia, los sentimientos por ahí son diferentes, por ahí hubo algo en la campaña en particular, porque vos te tocó estar en el 98 cuando el club era un caos total y se desciende, después lo del 2007, después lo del 2008 con los 18 puntos, digamos, pasaste por todo, pero tal vez te agarró más de grande, te sentiste más partícipe o por alguna cuestión en particular. Sí, la cuestión es que el del 2010 tenía jugadores de más edad más parecida por decirlo de alguna manera y uno puede establecer otro tipo de vínculo. Por ahí con los más jóvenes es un poco más difícil establecer ese vínculo. No te olvides que estaba Romandía, que yo ya lo conocía de antes de venir a Almirante, Basambera ya lo teníamos de hace tiempo, Monasterio me había tocado una muy buena relación porque la semana anterior a empezar el campeonato tuvo una fractura de codo, Nievas era un tipo más grande, León era un tipo más grande, entonces cuando vos tenés ese tipo de diálogo con otros jugadores de más edad, por ahí tenés, digamos, gustos más parecidos, por decirlo de alguna manera. Este es un plantel muy joven, en donde hay chicos que si bien los conozco de inferiores, el caso de Agustín o de Alan, pero estaban más abocados a la parte de inferiores, entonces es un poco más difícil establecer vínculos. Más que nada por eso, no por una cuestión en particular, sino por el vínculo que uno puede establecer con cada uno de los jugadores. Ahí pregunta Marcos Plaxa si compartiste tareas con el doctor Lamas en Almirante. No, 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 yo soy posterior, o sea, yo ingreso en el 86 y él ya no estaba, es decir, en ese momento el que se incorpora fue Javier Cortés, bueno, hoy fallecido, después estuvo como kinesiólogo, también otro chico Cortés, así que, pero no, no tuvimos oportunidad, pero sí tuvimos un muy buen vínculo a través de Marianita, su hija, y a través, obviamente, del vínculo Almirante, así que, pero no, no tuve el placer de trabajar con él. A todo esto en tu multifacética tarea o actividad diaria, trabajás con los árbitros también. Sí, hace ya casi cuatro años que estoy trabajando con los árbitros de la triple A, como médico del sindicato de árbitros, así que me hizo también ver un panorama diferente, ¿no? Porque uno por ahí antes tenía una visión muy parcial de un poco hincha y un poco médico específicamente del club, y cuando uno empieza a mirar alguna otra cosa te das cuenta que no es una tarea simple, que a veces cuesta mucho ser tan objetivo cuando nosotros tenemos mucho tiempo para poder analizar la jugada que en una fracción de segundo deben definir, por eso me parece muy interesante que así como en otros deportes el caso de tenis que tiene el ojo de halcón puedan tener elementos como para afinar justamente ese diagnóstico que lo tienen que hacer en tan pocos segundos y definir una jugada que puede ser definitoria para el resto del partido cuando nosotros tenemos la posibilidad de verla varias veces. ¿No te peleaste con ninguno en un partido y después lo viste en la semana? No, no en la semana pero sí me pasó con Lunati, hoy ya no dirige más, Pablo, vino a dirigir un partido hace mucho tiempo, imaginate. Y ahí contato ya no dirige más contato No, no, claro, sí, es que fue una cosa graciosa porque en el ámbulo que corresponde a lo que sería la platea con la tribuna visitante casi en el córner el jugador rival le pega una piña a un jugador nuestro, yo sigo la jugada y la veo pero él está lejos, él está como por el medio de la cancha ¿Te acordás? ¿Quién era? No, no porque no lo quiera decir sino porque no lo recuerdo, entonces yo veo la jugada y me acerco, él me da el pase para entrar y se ve que debe haber pensado que no pasó o se comió la jugada o qué es lo que fue y me dice sacalo y yo lo miré así y le dije lo voy a revisar no, no, sacalo no, lo voy a revisar sacalo de hecho bueno, échame pero yo lo voy a revisar cuando ya sabía que me echaba me quedé más tiempo a propósito para que justifique el echarme pero en realidad yo vi la jugada y la jugada había tenido que ver con justamente esa situación o sea, echarme echaron varias veces casi todas por entrar intempestivamente a la cancha otra vez me pasó que un jugador le pega un codazo al mío y le fracturó la nariz y yo la vi perfectamente y no iba a esperar a que de pronto el jugador ingrese bueno, después me atende me tendré que atener a las consecuencias de haber cometido una falta de hecho el otro día no hace mucho justamente estaba en un vivo Federico Beligoy y yo hice la pregunta esa justamente digo ¿qué situación? ¿no? porque si bien yo sé que desde el punto de vista reglamentario debo esperar el tiempo suficiente como para que me autoricen hay situaciones que son de urgencia recordás el caso de Romandía cuando tuvo la fractura de codo el caso de Benítez cuando tuvo una luxación de hombro ahí adentro de la cancha uno ya más o menos con tantos años ve la posibilidad de que sea una lesión banal o que sea una lesión seria y bueno ¿la de Riestra me decís? ¿la de Riestra me decís? no no en cancha de almirante dos veces pasó con el mismo jugador la que fue en cancha de almirante que es el de luxa el hombro y la de Riestra que fue cuando él se desmaya y cae en el centro de campo justamente que lo pusieron al costado para asistirlo así que las dos veces me tocó asistirlo a él entonces uno a veces se plantea esa disyuntiva de ¿qué priorizo? lo legal o lo médico y no bueno yo tengo que priorizar lo médico después si se entiende que realmente fue una situación supongo que el árbitro lo va a tener en cuenta y si entiende que de alguna manera yo estoy haciendo algo no permitido bueno me echará pero yo tengo que resolver primero la situación médica porque justamente él no es el médico como para poder definir si la situación es de gravedad o no a prima fase todas eran situaciones de gravedad así que por eso fue la interrupción ¿te tocó alguna situación dramática? recuerdo la del doctor Locaso con Graiev ¿te acordás? de Huracán y Talleres si mal no recuerdo ¿alguna situación de ese estilo en tu carrera? toco madera espero que no y por ahora no es decir todas han sido situaciones como la de Romandías una fractura o la de Benítez la luxación pero por suerte de esa gravedad no me ha tocado en ese sentido que soy el tipo que tiene suerte bueno esperemos que todo siga así ahí te saluda Walter Ábalos siempre tan atento y claro en sus dichos viste que para para nosotros para la gente de prensa sos como una una no reliquia por la antigüedad sino porque siempre nos instruís bastante en tus conceptos pero aprovechando esto de hablando de reliquia de antigüedad yo siempre te decía sos como una columna de las que hay en Grecia viste porque hablan de lo que alguna vez hubo opulencia viste alguna vez hubo antes de este campeonato veníamos mal mal y ahora Mirante parece ponerse de pie nuevamente ¿te imaginás con muchos años más en el club? ¿es tu idea? es una buena pregunta la verdad que no sé uno puede tener el concepto de qué es hay que ver qué concepto tienen de uno eso es es relativo ¿no? de cuánta utilidad uno piensan que uno tiene como vida útil en líneas generales me siento muy bien creo que tanto físicamente como intelectualmente ahora bueno eso ya después escapa escapa mi situación lo que sí obviamente uno siempre sigue teniendo ganas de hacer cosas nuevas una de las cosas que me interesaría mucho tener en cuenta es así como de pronto hay un selectivo de fútbol ¿por qué no hay un selectivo médico? ¿qué sería el selectivo médico? bueno esas mismas jugadores que de alguna manera tienen un talento ya sea físico técnico que también fueran supervisados porque hoy en día lo que más vemos cuando sube un chico de inferiores a primera es justamente esa diferencia física esa diferencia en cuanto a lo físico técnico pero también en cuanto a lo físico específicamente entonces si tenemos un chico que de pronto tiene esas condiciones sería muy bueno suplementarlo a través de valga la redundancia a suplementos que hoy son tan importantes como la alimentación yo siempre le digo a mis pacientes o a mis deportistas que hay tres patas en esto el entrenamiento la comida y la suplementación que ninguno invalida a cada uno de ellos pero hoy en el deporte de alto rendimiento en el deporte de elite no hay un solo deportista que no tome suplementación entonces por algo de ser entonces eso nos ayudaría mucho ahí ves los saludos lo podés ver el mejor de todos dice Marcelo Toro Domínguez mirá que saludos TNT Maidana saludos Doc claro en el mundo de los boxeosos recontra reconocido bueno también ellos saben que para mirar ante bronzo es una una institución dentro de de una así que en varios frentes estás allí con el reconocimiento saludo para Marcelo justamente hablábamos la otra vez la señora de Marcelo Domínguez es una excelente oftalmóloga así que es médica y en el caso de Marcelo bueno hemos viajado bastante hemos tenido muchas peleas en el exterior Marcelo es un boxeador que le gusta mucho entrenar y que entrenó siempre muy intensamente y en el caso de Fabián Maidana yo siempre le digo a él que él tiene que dejar de ser el hermano de él él tiene condiciones suficientes como para ser él como para ser Fabián Maidana así que estamos esperando que se termine un poco este tema de la cuarentena como para poder tener alguna chance porque yo estimo que es uno de los boxeadores que que en este momento tiene más cerca la posibilidad de pelear por un título del mundo así que bueno esperemos que esto se pase rápidamente en el boxeo por lo que tenés entendido obviamente se va a volver con gente uno no imagina el boxeo sin público en lo que son las veladas que podés saber y que imaginás particularmente del boxeo porque te lo pregunté con el fútbol pero cómo imaginas el boxeo pos pandemia por ahora todavía va a ser sin público estuve curioseando un poquito el tema de cómo va a ser en Estados Unidos probablemente haya solamente dos personas por rincón probablemente el grupo de trabajo tenga que estar aislado la semana previa a la competencia como para testearlos y de alguna manera asegurarse dentro de lo posible si bien todos sabemos que hay casos asintomáticos dentro de lo posible que no hayan estado en contacto o que estén contaminados con el virus así que yo creo que por ahora esa va a ser la metodología de inicio y en la medida como veíamos antes que los casos no se vayan proliferando de forma exagerada tal vez en un tiempo muy cercano sea pasible la utilización de mayor cantidad de espectadores trabajaste en fútbol trabajaste en boxeo y se me ocurre algo viste que cuando al mirante a veces es visitante es complicado algunas canchas son complicadas sí fuiste muy visitante alguna vez en boxeo en algún lado cuando fuiste con algún argentino sí me tocó con Salazar Carlos Gabriel Salazar cuando fuimos a Colombia nos decían que Harold Gray no podía ganar que había empezado a entrenar muy tarde que seguramente Carlitos iba a ganar claramente te aseguro que iba al round 12 y estaba mejor que si había empezado estaba puesto pero mal mal tanto es así que cuando vino el control antidoping el médico del control me dio el frasquito y me dijo toma andáselo orinar y también me pasó con Marcelo con Marcelo no me dejaron entrar a una cuando fue con Juan Carlos Gómez no me dejaron entrar al doping y en la previa también en los hoteles o ahí te podés resguardar un poco más ¿en qué sentido? en el sentido viste cuando vas a jugar ponerle no sé te toca una final en Rosario por ahí van los hinchas visitantes a molestarte al hotel con el boxeador es más complicado supongo sí es mucho más complicado no existe casi eso es mucho más difícil no es tan así como en el caso del fútbol no hay una luchada específica están los fanáticos sí pero no es tanto ¿no hay una hostilidad en el vestuario ni nada? está todo bien organizado eso no a veces sí la hostilidad está dada por la rivalidad de los dos contendientes ¿no? hay muchas veces que por ahí se sobrellevan en la previa pero hay veces que ya la pica viene de sucesivas conferencias de prensa en Estados Unidos se estila que cuando hay una pelea así muy muy seria van haciendo la presentación durante la previa del entrenamiento en diferentes ciudades entonces a veces sí se pone picante a veces que uno ve por la televisión que se agarra una piña no es para el show es porque realmente hay pica entre los equipos ¿no? así que eso ocurre eso sí ocurre mira yo pensé que estaba todo montado eso alguna vez es verdad sí, sí una vez le metieron una piña que le erraron le metieron una piña a a Samson Lecovic que es el era el promotor de de Maravilla Martínez así pero por error justo estaba él ahí la Ligo E no, a veces se pone picante bueno entonces ojalá que se pueda dar esto lo de lo de diciembre y bueno si le das la remera a Tyson vas a ser el más grande de de todos ya lo sos pero bueno sería me estás poniendo un compromiso así que obviamente que algo algo va a haber que hacer una vara una vara muy alta en resumen para para lo que va a venir para nosotros abocados a la cobertura de Almirante Brown entonces lo que imaginás retomando a lo que te pregunté antes dos o tres meses mínimo con protocolos no hay manera que vuelva al fútbol de otra manera y el tema es que es un deporte de conjunto entonces ahí tenés el inconveniente que tenés que nuclearlos a todos imagínate nuestro vestuario si bien es muy amplio y tiene mucha comodidad pero no podés mantener una distancia social de un metro y medio entre cada uno de los jugadores entonces vas a tener que forzosamente fraccionar después en el entrenamiento no es problema pero cuando te vas a cambiar tenés que ir a la ducha o bueno va a haber que establecer pautas donde decir bueno llegan cambiados prácticamente no hay vestuario y se van y se bañan en su casa esa también podría ser una opción seguramente se está pensando en de qué manera establecer un protocolo así como hay un protocolo para atención en una ferretería o en un negocio bueno seguramente se va a establecer un protocolo como para de alguna manera poder ser un poco más prolijo en esta instancia igual me quedo tranquilo porque en casi esta hora de conversación que tuvimos me dijiste que el virus no es tan virulento ahora exactamente es decir el índice de mortalidad fíjate que no está teniendo los niveles de lo que tuvo en Nueva York Inglaterra Brasil a ver si el digamos el rango de infectación es decir si es muy contagioso pero hemos tomado las medidas necesarias como para de alguna manera evitar que justamente la persona que necesita de una asistencia respiratoria mecánica tenga esa opción así que eso es lo bueno que hemos tenido con esta situación del aislamiento previo esa famosa curva que ha ocurrido en Italia en Inglaterra en Nueva York no la hemos tenido todavía acá si bien estamos aumentando los casos ahora un poco más intensamente pero como te decía al principio no hemos registrado una mortalidad abrupta en la proporción de la cantidad de casos que se están registrando ¿Viste algo del fútbol alemán de los protocolos de los barbijos en el banco de suplentes eso creo no sé si este fin de semana creo que ya no va a ser obligatorio pero traspolado al fútbol nuestro es medio complicado eso ¿no? Es muy difícil ¿sabés por qué? Porque vos cuando transpirás y eliminás el vapor el barbijo se humedece entonces de alguna manera no sirve no sirve el otro día estaban planteando la gente de salir a correr o no salir a correr en capital con barbijo o sin barbijo no tiene ningún sentido ahí el barbijo mientras vos guardes la distancia el virus a diferencia de lo que es el virus respiratorio como por ejemplo el de sarampión las partículas son muy pequeñitas por lo tanto esas gotitas que eliminamos al estornudar al toser al gritar tienen la facilidad de viajar mayor cantidad de distancia las partículas de este virus son bastante grandes por lo tanto justamente por esa situación hace que con el lapso de metro y medio a dos metros sea prácticamente imposible que yo estornudando tosiendo o gritando pueda contaminar a otra persona porque el virus no tiene la posibilidad de flotar durante tanta distancia en el aire por eso es que cuando cae a superficies es allí donde todavía el virus se mantiene en forma latente y vos al tocar y después llevarte la mano a lo que sería la T ojos nariz y boca es ahí donde vos haces la incorporación de ese virus tampoco imagino que sea sencillo acá en este fútbol estar todo el tiempo desinfectando la pelota otra de las cuestiones que me llamó la atención y si el saludo no es protocolar como no estaba haciendo después se abrazan y eso lo habrás escuchado y después se abrazan todo en el córner ¿de qué sirve? es muy difícil en los deportes de conjunto establecer otras pautas es muy difícil por eso lo importante es ver qué va pasando con esta curva que esperemos haya tenido en estos días su pico máximo y de ahí en más empiece otra vez a bajar como para establecer de alguna manera que hemos superado esa etapa de riesgo es una locura pensar que la vacuna va a estar pronto uno veía el cuadro de lo que tardaron las vacunas en otras enfermedades y han tardado hasta décadas lo que pasa es que acá hay muchos países interesados desde el punto de vista de salud y de comercial así que hay mucha gente trabajando en la resolución de este inconveniente de todas maneras habrás escuchado que se está trabajando mucho con el suero de las personas que han sido infectadas y que ya han generado anticuerpos ¿cómo funciona eso? nosotros cuando tenemos un antígeno que es la gente causal de una enfermedad reacciona en nuestro cuerpo formando anticuerpos esos anticuerpos son los que nos defienden serían como si fuese la policía de nuestro organismo aparece un ladrón y nosotros tenemos la policía que contrarresta a veces pasa eso ¿qué gana? ¿el policía o el ladrón? y bueno va a depender fundamentalmente de cuántos ladrones que ataquen y cuántos policías defiendan en este caso como esa persona pudo sobrevivir a esa enfermedad generó policías y lo que se hace es tratar de pasar esos policías a una persona cuando ya está en una situación de riesgo como para intentar de alguna manera tener mecanismos de defensa mayores para poder contrarrestar la enfermedad así que se están buscando alternativas si te hago la última y te agradezco por tu tiempo como siempre viste el caso del jugador de Zacachipas que ha dado positivo Mariano Claus hijo del utilero también ante una situación como esta si llega a suceder en Almirante hay que activar por supuesto el protocolo pero es más complicado entonces retrasa o podría retrasar el posible retorno del plantel y claro porque vos no sabés en contacto con quien estuvo tenés que testear a todos y esperar el tiempo de lo asintomático como para saber de esas personas que tuvieron en contacto cuántas son las que se han contagiado en realidad hay una cosa que tiene que ver con el contacto frecuente es decir mucho se habla que necesitas de un tiempo de contacto como para poder adquirir la enfermedad se habla de un tiempo estimativo de 15 minutos de contacto directo así que si el contacto no fue durante ese periodo uno debería pensar que muchas son las chances de no contagiarse pero en medicina no tenemos la posibilidad de dos y dos son cuatro por lo tanto ¿Y se podrá testear a todos los futbolistas antes de que vuelvan a los entrenamientos? No, es un tema económico en Nueva York por ejemplo a los médicos que están en contacto con pacientes en forma reiterada se los testea dos veces por semana pero bueno Estamos en el orden porque a los futbolistas ¿cuántas veces lo tienen que testear? No, bueno lo que se supone es que si yo lo testeo el día lunes hay un periodo asintomático de cinco días por lo tanto se supone que si yo lo testee acá lo debería testear después de los cinco días como para saber si vuelve a tener un nuevo contagio por eso te digo es un tema netamente económico Walter gracias por esta charla por los conceptos y bueno vamos a ver cuando nos estaremos cruzando de nuevo si antes en el club o por tele directamente cuando te veamos en Las Vegas en diciembre al contrario un abrazo un saludo grande ahí pasaba Walter Quintero el doctor médico de Almirante Brown y por supuesto también de de gran trayectoria en el mundo del deporte en el mundo del boxeo también y contándonos un poco cómo podría llegar a ser el futuro post pandemia del fútbol del fútbol del ascenso y en particular con lo que va a suceder con Almirante Brown y también estas perlitas muy interesantes del mundo del boxeo y bueno seguramente estar atento con lo que suceda también con Ronia Castro en diciembre su regreso y vamos a estar todos muy pendientes así que un saludo grande para todos y vamos a estar seguramente la semana que viene charlando con otro de los protagonistas hasta luego